El abogado de Morgan Freeman exige a CNN que se retracte por las acusaciones de acoso sexual contra el actor. Foto tomada de web. Nueve mujeres acusaron a Morgan Freeman de acoso sexual en un reportaje de CNN. A pesar de que el actor se disculpó, su abogado exige a la cadena de noticias que se retracte, pues asegura que el artículo fue investigado por una persona que tiene una fijación personal contra él. De acuerdo con Publimetro, una carta de 10 páginas dirigida al presidente de CNN plantea que se ha difamado e, infligido lesiones graves, en la reputación y carrera de Freeman. A. B. C. Cancela serie de R. O. S. A. N. N. E. Bar por comentario racista. CNN también necesita retractarse de las partes de la historia que conciernen a Lori M. C. Creary y disculparse con ella por haberla difamado y herido, agrega. Además, el abogado plantea que, de las tres personas que CNN identificó como una «víctima», Chloe Melas, quien trabaja para el medio de noticias, no tenía una base razonable para haber interpretado lo que el señor Freeman dijo o hizo en la entrevista, «going in style», como algo dirigido a ella o como cualquier forma de acoso. La cinta de video confirma que su declaración no tuvo nada que ver con ella y que no estaba acosando. Y un tercero independiente, el Departamento de Recursos Humanos de Warner Bros. investigó su reclamo y concluyó que no estaba respaldado por los hechos. S. C. H. Ward asegura que, la señora Melas azuzó y presionó a supuestos testigos para que dijeran cosas malas sobre el señor Freeman y trató de hacer que confirmaran su parcialidad en su contra. Por lo tanto, ningún lector Del artículo puede confiar en las fuentes anónimas que componen el balance del artículo de CNN, la respuesta del vocero de CNN no tardó, intenta suicidarse y su madre culpa, 13 R.E.A.S.O.N.S.Y. A.N.